La jueza Kenia Romero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, conoce este viernes también audiencia preliminar contra Pascual Cabrera Ruiz y otros ocho miembros de la supuesta red de narcotráfico, sicariato y lavado de activos. Los demás implicados en el expediente son David Emanuel Silvestre, Alexander Florian, Alex Manuel Niña Rosario, Edelis Yosni Relledo, Joan Manuel Jiménez, Kendri José Ramírez, Argenis Antonio Cedeño, DJ Ángelo Martínez y Edelis Yosni. Audiencia preliminar, la audiencia anterior del 18 de diciembre se había suspendido porque se presentó un incidente de derecho donde estábamos solicitando el nombramiento de peritos para estar en igualdad de condiciones con el Ministerio Público. Entonces ella procedió a rechazar el nombramiento de esos peritos para que le hiciesen un análisis a la acusación y a las transcripciones telefónicas que hay porque ya tenemos ya la certeza de que fueron editadas. Debemos recordar que en el año 2019 el juez José Alejandro Vargas dictó 18 meses de prisión preventiva contra los miembros de esta supuesta red y declaró el caso como complejo.